Un joven muy bien vestido, de vaquero y con texana, con varios anillos de oro Y en su muñeca una esclava y una imagen de Malverde, que en el cuello trae colgada Una troca color verde con clavo bien protegido, de cristal y cocaína, le caben 36 kilos Porjo les viene a cruzar, muy seguro de sí mismo